Grupo de Oro Presenta Como un sueño cumplido calificó Ángel David Comiso su llegada a la dirección técnica de Monarcas Morelia agradeciendo la confianza de la directiva y de inmediato se puso a trabajar con el equipo Hace mucho tiempo que tenía la ilusión y el sueño de dirigir este club desde el día que me fui y como he sido capaz de soñarlo, este sueño se ha hecho realidad y estoy realmente agradecido a los dirigentes que han confiado en mí para esta nueva etapa El primer objetivo es ganar el partido que se viene ese es el primer objetivo y como objetivo importante primario es calificar a la ilusión y a partir de ahí intentar la paz Por otro lado, Pablo Boy, presidente del equipo Monarcas Morelia aclaró los rumores en torno a la permanencia del equipo en la capital michoacana Hasta ahorita lo que ha dicho Gustavo María Álvarez Ávila es que el equipo permanece hay una cuestión de reglamento que esa no te la puedo decir cómo se va a resolver si se va a resolver o no o si van a decidir por otra cosa lo que sí te puedo decir es que la instrucción que a nosotros nos han dado es que este equipo permanece por un gran rato eso es lo que tenemos que hacer nosotros tenemos que trabajar para que este equipo sea real con imágenes de Víctor Saldaña Luis Désiga reportó desde el Estadio Morelos Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín